Los saludo con mucho gusto, espero que estén muy bien. Miren, ahora quiero enseñarles cómo se dicen los frijoles bien buenos. Miren, son los frijoles peruanos. Aquí es medio kilo. Miren, están bien bonitos. Y voy a lavarlos para ponerlos a cocer. Aquí ya tengo agua caliente y voy a poner los frijolitos a cocer. Están bien lavaditos. Y van a estar bien rápido cocidos porque como el agua está hirviendo, nos entretienen en hervir, se nos siguen hirviendo. Bueno, ya los tapo. Y ya hasta que estén cocidos, les voy a poner la sal. Esto sí, hasta que estén cocidos. Así con poquita lumbre no lo voy a tizar tanto. Miren, como ya los frijolitos están bien cocidos, ya los voy a guisar. Miren, le voy a poner manteca de puerco. Como antes, así se guisaban todo el tiempo. Era con manteca. Y siempre estaban tan buenos los frijolitos. Aunque comiera unos puros frijolitos, pero tenían un sabor bien bueno. Y siempre me gustan los frijolitos con manteca. Manteca de puerco, pues, ¿verdad? Porque tiene un sabor y un olorcito bien bueno. Miren, como ya está haciendo frío, pues ya necesitamos algo calientito. Entonces, aquí tengo dos manzanas muy rojitas y cuatro guayabas, que en la mañana voy a cortarlas. Y un pedacito de canela. Aquí tengo longaniza, 150 gramos de tocino. Y chile seminar y hasta la manteca, que ya le puse la cazuela. Y ahora voy a empezar a partir el tocino. Miren, ahorita voy a cortar el tocino para poner a los frijoles. Para guisarlos. Le da muy buen sabor. Y a veces, pues, los guiso nada más por los frijoles, con su mantequita. A veces con chile y tuperón. A veces le doro unos chiles de árbol. Y también tienen muy buen sabor los frijoles. Y ya ven que siempre en mis videos tengo frijoles. Sean secos o sean calduditos. Como sea, los frijoles son muy buenos. Voy a poner esto en la cazuela. Un poco que se dore. El queso tocino que le puse. No tiene mucha grasita, no está todo rosita, todo bonito. Voy a partir las manzanas para la agüita. Así en puros gajitos. Son amarillitas bien buenas. Estas guayabas. Además que se ven así, pues, por los granizos que las golpean cuando, en las aguas que llovía. Pues, ya le voy a poner la frutita aquí a esta olla. Que se cueza en sus rajitas de canela. Está bien buena. Bien, ahora la tapo. Que esté pronto. El tocino está bien doradito. Lo voy a sacar. Lo voy a sacar en este platito. Ahora la voy a poner a la longaniza. Está bien bonita. Que la voy a desbaratar para que se adore. Como el chorizo ya está bien doradito, le voy a poner al tocino que saqué. Le voy a poner. Y colitos. Así me enseñó mi mamá. Que así guisara coles. Le ponen nomás poquitos. Y luego. Le ponen otro poquito. La que ya está hirviendo. Y ya se le ponen unos cinco de más. Ya le voy a poner todos los frijoles. Le voy a poner. Así todos. Esta cuchara. Ahora se le voy a poner caldito. Voy a vaciar. Así a todos. Hace un poquito. Hace esto. Pues aquí yo no les voy a poner sal. Porque la longaniza y el tocino ya tienen sal. Y los frijoles ya les he puesto sal. Entonces ya así los voy a dejar. A lo mejor luego los pruebo. A ver cómo están. Y pues ya ven que la sal se les pone a los frijoles. Ya cuando están cociditos. Porque. Si no pues no se cuecen. Tienen que poner lo que están cociditos. Les ponen la sal. Ya los deje hervir con la sal. Y ya los quitan. Y los frijoles pues muy buenos. Los frijolitos ya están hierro y hierro. Y pues ya me vine a hacer tortillas calientitas. En fin. Están muy delgaditos estos. Estos hules. Pues estos frijoles ya están buenos para quitarlos. Les voy a poner chiles en vinagre. Miren. Con chiles en vinagre están muy buenos. Porque siempre a veces guiso con chiles frescos. De unos o de otros. Y ahora pues son chiles. Chiles ya diferentes. Y estos. Estos frijolitos hasta los pueden hacer para una fiesta. Porque. Si dan carnitas. Pues ya los acompañan con esos frijoles. Y no pues están bien buenos. Les va a gustar mucho a la gente. Pues estos frijolitos ya están muy buenos. Me voy a servir. Miren. Pues ya para cenar. Pero pues también en la cena están buenos los frijoles. Ya voy a servir la agüita. Ay tiene un color bien bonito. Pues aquí. Es un encimadero de ollas. Todas es porque están sirviendo. Pues ya voy a cenar. Y con la alegría de los grillitos. Oiganlos. Qué bonitos se oyen. Pues estos frijoles. Pues empecé desde. Tempranito. Pero ya. Hasta ahorita estuvieron. A cenar. Miren qué bonito. Qué bonito es. Estar cenando. Y con ese. Canto de los grillitos. Están tan buenos. Que nomás probaran. Bien buenos con chiles en vinagre. Ay está bien buena esta agüita. Más que está muy caliente. Pero bien buena que está. Pues hagan estos frijoles para que los prueben. Y verán que les van a quedar bien buenos. Y van a decir quiero más. Yo me despido de ustedes. Les quiero bien mucho. Les agradezco mucho. Que Diosito los bendiga. Sigan admirando. Y hagan su agüita. De frutitas y canela.